Ahora es el turno de Gustavo López, en este caso titular de AgriTren. Gustavo, bueno, datos que forman parte un poquito, quizás adelantando el escenario que se viene. ¿Qué perspectiva tenemos? Ya algunos números que se están sacando, números indeseados por ahí porque no son los mejores, pero ¿cuál es la perspectiva que tenemos hacia fin de año con esta campaña que se viene? Bueno, en realidad lo que estamos viendo, digamos, es una estructura de producción que, por un lado se está cayendo el área total de siembra, estamos pensando que puede haber casi un millón de hectáreas menos y esto es producto de, obviamente, el esquema de rentabilidad que el productor ve en el marco, digamos, de un mercado realmente muy, digamos, abultado en materia de oferta, básicamente por lo que es las producciones del hemisferio norte de Estados Unidos, de maíz y de soja, y que en realidad solamente se limitaría, digamos, a un mantenimiento de lo que es el área sojera. O sea, si uno repasa en alguna medida todos los productos, bueno, el trigo y los granos finos ya están sembrados, el trigo ha tenido una muy pequeña mejora, no así la cebada, donde se cayó notablemente, con lo cual ahí hay una compensación, pero por el lado de lo que son los forrajes, se está esperando una merma importante, básicamente en maíz, por una cuestión, insisto, de rentabilidad, sobre todo en las zonas más marginales, ¿no? O sea, ahí el impacto de los costos y básicamente los de comercialización, de flete y demás es muy importante y creo que el productor va a seguir apostando a lo que es soja. O sea, insisto en este concepto, hay una caída del área total y además hay una tendencia a seguir agudizando el área con oleaginosos. Esto es algo que venimos planteando hace años, pero estamos casi en su máximo exponente, estamos hablando entre el 69 y el 70% de oleaginosos y el resto de cereales, con lo cual la situación se está volviendo cada vez más compleja, ya no del punto de vista de los mercados, sino de lo que es la sustentabilidad de este sistema, ¿no? Sí, seguro. Bueno, Gustavo, y aquí pasa también un poquito con el escenario del trigo, ¿no? Ahora un poco de agua que indudablemente va a perjudicar, se está hablando un poco del tema de enfermedades fúngicas. Esto, de todas maneras, hay algunos previsibles, números previsibles para el trigo, ¿no? O son alternativos, digamos. Yo creo que, bueno, en primer lugar desestimo algunas estimaciones oficiales que hablan de 4 millones y medio de hectáreas, me parece realmente demasiado optimistas, que me ubico más en torno a lo que plantea la propia bolsa de cereales, en torno a los 4 millones, 4 millones 100 mil hectáreas. Creo que ya hay pérdidas importantes, sobre todo en el sudeste, por fuertes anegamientos. Y además, lo normal, digamos, de lo que significa un nivel de cosecha del 95%, considerando rendimientos medios de 2.700, 2.700 y pico de kilos, no nos arroja mucho más de 10 millones de toneladas. Lo cual implica que seguimos en una producción mediocre, muy similar a la del año pasado, del año pasado tuvimos 9 millones y medio de toneladas, que solamente se podrá ver en alguna medida beneficiada por el hecho que los stocks remanentes de este ciclo, en tanto y en cuanto sigan cerradas las exportaciones, puedan engrosar la oferta del próximo y tener algo más de oferta total. Pero no por la vía de la producción, sino por una cuestión de traslado de stocks de un año al otro. Claro. Bueno, y se hace difícil llegar a los 100 millones, ¿no? Estamos hace un par de años que sí, que no, y parece que tampoco va a ser la próxima. Yo creo que así como decimos que está bajando el área, estamos total y definitivamente estancados en torno a los 100 millones. El promedio es muy cercano a este nivel y en realidad cada vez se aleja más la expectativa de lo que era el 2020 con una hipótesis, cuando nosotros lo trabajábamos en la Fundación Producir Conservando, de 140 millones de toneladas o del propio PEA, que era la parte oficial de las estimaciones, de las proyecciones, que hablaba de 160 millones. Creo que en este contexto, con este esquema de precios, pero básicamente con la presión tributaria que hoy tienen estos cultivos es prácticamente imposible alcanzarlos. Gracias. Gracias a ustedes.